Desde muy temprano las familias de Boaco hicieron filas para ejercer su derecho al voto. Ejercí mi derecho al voto. Como todos nicaragüenses tenemos derecho a realizar nuestro voto por el candidato que más les guste. Como todas nicaragüenses poder venir a ejercer mi voto, invitamos a toda la familia huaqueña, a toda la familia nicaragüense, que este es un derecho que nos corresponde a todos los nicaragüenses, que es parte de nuestra constitución política, es parte de la única manera de poder mantener nuestra soberanía en nuestro país. Así que los invitamos a todos los nicaragüenses, a los boqueños, a acercarse a su CV y a su JRB, a ejercer su voto. De igual manera, en cada uno de los lugares, por ejemplo, estamos con nuestras medidas de biodiversidad, de seguridad, de sanidad, la Policía Nacional, agradecer a la Policía Nacional que estaba desplegada en cada uno de los centros de votaciones, en los barrios, las comunidades, garantizando la seguridad de esta fiesta nacional. En el municipio de Santa Lucía también se recibió a los ciudadanos en las juntas receptoras de votos. Sí, tranquilos y son muy amables, muy amables atendiendo. ¿Lo atendieron muy bien? Sí, lo atienden muy bien a uno, llega, primeramente la seguridad, el alcohol y la mascarilla, siempre todo ahí cuidándose las enfermedades que estamos sufriendo ahorita en el país. Y lo atienden bien a uno, ejerce su derecho dignamente, como debería ser. Este es el 20 proceso electoral, donde esta vez toman los protocolos de bioseguridad por el contexto de la pandemia. Desde Poaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.